¿Qué pasa contigo? Dímelo. 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 Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozó Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen We're The Queen I'm on the jumps Dead